... Muy buenas tardes, es un placer estar aquí, es un placer que se reúne a gente que le gusta cantar y bueno, pues a ver cómo desarrollamos esto. Esta mañana he mandado aquí una conferencia a tres psiquiatras que yo creo que la debían de publicar en televisión, en la local o en la estatal, hablando de los beneficios del cante. No de una manera práctica que todos nosotros, todos los que nos gusta cantar, ya lo sabemos, el cantar de alegría y de... en fin, te sancha el pecho y te da ganas de trabajar y de alegría. Sino dando también razones por qué ese cante, esa música, esa palabra expresada, nos influye en nuestro cerebro y nos produce ese bienestar. O sea, desde un punto de vista científico, de alguna forma. Y dijo uno de ellos que dentro de poco las recetas estas electrónicas, que nos va a dar la seguridad seguramente, que dirán, por la mañana, diez minutos de canto, al mediodía y por la tarde. O sea, dedicar tres horas, tres momentos del día a cantar. Como algo saludable y como algo que nos produce beneficios. De parte que sería un ahorro muy grande para la seguridad social. Seguramente que las industrias farmacéuticas de esto no quieren hablar nada, ¿no? Porque se les daría menos negocio. Pero yo creo que es beneficioso para todos y para la economía del país el que se gaste menos en medicinas. Entonces, dicho esto, nos han dicho que veníamos aquí a venir a visitar. Bueno, ¿cómo vas a venir a visitar? Ahora hay que cantar, ¿no? Entonces, este ha sido el instrumento que me ha quitado a mí la vergüenza de subir a un escenario. Y Rabel no es un instrumento exclusivo de Cantabria, es un instrumento universal. Se toca en todas las partes del mundo, el arco. Pero aquí en Cantabria tenemos la ventaja, la fortuna, de que ha quedado mucho repertorio. Que se pueden cantar muchas cosas con él. Se pueden cantar romances, se pueden cantar tonadas, las tonadas naturales. Y se puede hacer una cosa que ya, que un instrumento haga eso, es para tenerlo en cuenta. Pero aunque es que se puede bailar, se puede bailar la jota, una cosa sencilla. Pero los dos movimientos de la jota montañesa, como con el pito, con la pandeneta, se puede bailar a lo alto y a lo bajo. Entonces, yo creo que es un instrumento bastante completo que habría que tratar de conservar en lo posible. Y ya dicho esto, pues vamos a cantar un poco. No habéis cantado nada. Entonces, a ver qué tal, a ver qué tal cantáis. Cuando llegue la Navidad o lleguen las fiestas, cerrad la televisión y ponéis a cantar. Por lo menos media hora a una hora y después, si queréis, seguid con la tele. Pero un tiempo a cantar. Canciones tradicionales. O sea, canciones que sepa toda la gente, toda la familia y que nos muevan a disfrutar de la vida. A ver qué tal andáis. ¿Se lo sabe ahí, no? Cuatro paños en lujos tengo, Leolet. Y los cuatro son de serán. ¿Quién me los ha regalado, Leolet? una mozuca soltera, que qué hay de particular, que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. Cuando yo la cortejaba ole ole, no la cortejaba a nadie, y ahora que no la cortejo ole ole, que la cortejaban los chavales, que qué hay de particular, que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. Al olivo, al olivo, al olivo subí, por cortar una rama del olivo caí, que el olivo caí, y quien me levantará, es la gachi morena que la mano me da, que la mano me da, que la mano me dio, es la gachi morena, es la que quiero yo, es la que quiero yo, es la que de querer, es la gachi morena, es el mismo fe. La carretera de Carmona cuando yo la paseaba, a las doce de la noche y a las doce de la noche y a las doce de la mañana, se levantan a echar pies solo los carreteros de fama, la collada, la collada, yo he de pasar, la collada, la collada con el faga. Bueno, ahí está, que esto es de corales, esta podéis utilizar tres, cuatro, siete voces. Madre, cuando voy a leña, se me olvidan los ramales, no sé, me olvida una niña, que habita los ramales, tengo de subir al árbol, tengo de cortar la flor, y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner, tengo de subir al árbol, y una flor de roce. Cuando hay mucha gente menuda por aquí, voy a cantar, hay que contarles cuentos a los nietos, cantarles, 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 cantarles dulces, para que vayan cogiendo gusto, ahí está, y dormís. Entonces, hay que contarles cuentos, voy a cantar una historia, esta es la que más éxito he tenido, yo hubo antes por los colegios, y los chavales no paran, se te pones a cantar ante el colegio, y los chiquillos no hay manera de pararme. Y solo se paraban cuando les cantaba, les cantaba esta historia, que es la maravillosa boda de la pulga del piso. ¿Qué dices? La pulga y el piojo se quieren casar, o celebran boda por falta de pan, viene una hormiga de su hormigal, viene una hormiga de su hormigal, celebren la boda que yo pongo el pan, celebren la boda que yo pongo el pan, no es por el pan que ya lo tenemos, no es por el pan que ya lo tenemos, sino que ahora el vino donde lo hallaremos, viene un mosquete a medio camino, celebren la boda que yo pongo el vino, celebren la boda que yo pongo el vino, no es por el vino que ya lo tenemos, sino que la carne donde lo hallaremos, sino que la carne donde la hallaremos sale una zorra detrás de su mata sale una zorra detrás de su mata celebre la boda que carne no falta celebre la boda que carne no falta no es por la carne que ya la tenemos no es por la carne que ya la tenemos sino que ahora el cura donde la hallaremos sino que ahora el cura donde la hallaremos viene un grillo de su sepultura viene un grillo de su sepultura celebre la boda que yo soy el cura celebre en la boda que yo soy el cura no es por el cura que ya lo tenemos no es por el cura que ya lo tenemos sino la madrina donde la hallaremos sino la madrina donde la hallaremos viene una araña con su martillina viene una araña con su martillina celebre en la boda que yo soy madrina celebre en la boda que yo soy madrina no es por la madrina que ya la tenemos no es por la madrina que ya la tenemos sino que el padrino donde la hallaremos Sino que el padrino donde vayaremos Viene un ratón pobremente gato Viene un ratón pobremente gato Yo soy el padrino si trancan al gato Yo soy el padrino si trancan al gato En medio la boda soltaron al gato Y el pobre padrino pues que pago el pato Bueno, pues ya lo dejo Pasará Nando a cantaros alguna canción, supongo Y nada, vamos a cantar Santa de la Marinera Con mucho cariño, es una canción Que la gente le ha dado calor Y bueno, pues es una fortuna Es una fortuna que guste a la gente Pues no sé, algo que se te ha ocurrido A ti que has discurrido, como dicen en poblaciones ¿Esto lo has discurrido tú? Digo, sí Bueno, pues Santa de la Marinera Paseando por tus calles Me encontré un son de habanera Quizás la perdió un soldado Que de Cuba regresó Se me enredó en la memoria Me hizo un tiempo compañía Y una racha de nordeste Y una racha de nordeste Y una racha de nordeste A tus calles devolvió Santa Anderla Marinera Es la que más quiero yo La que tiene azul el alma Y al viento su corazón La que crió a sotileza La de la larca cantarina En el tendal ropa blanca Y un gilero en el balcón Me tienes a ti atrapado En una red invisible Tintada al barrio pesquero Y a San Martín de la Mar Siempre regreso a tu isa A la luna en la bahía Y por lejos que me encuentre Y por lejos que me encuentre Tu faro siento villar Santander la marinera Es la que más quiero yo La que tiene azul el alma Y al viento su corazón La que crió a sotileza La de la larca cantarina En el tendal ropa blanca Y un gilero en el balcón Hay dinamita en tu entraña Y trafinar de los muelles Viento sur enloquecido Y una blusa azul de mar En Puerto Chico En Puerto Chico te espero Frente de Peña Cabarga Ponte el pañuelo encarnado Ponte el pañuelo encarnado Y vamos a pasear Santander la marinera Es la que más quiero yo La que tiene azul el alma Y al viento su corazón La que crió a sotileza La de la larca cantarina En el tendal ropa blanca Y un gilero en el balcón Santander la marinera Es la que más quiero yo Es la que más quiero yo La que tiene azul el alma Y al viento su corazón La que crió a sotileza La de la larca cantarina En el tendal ropa blanca Y un gilero en el balcón Y un gilero en el balcón Si más que no puede haber mejor final de tarde Que con este tema Santander la marinera ¡Gracias! ¡Gracias!